Buenos días, el día de hoy la residente Mariana Escobar de primer año nos presentará un tema muy interesante, sierra angular agudo. Adelante Mariana. Bueno, buenos días. Hoy vamos a estar hablando de sierra angular agudo primario. Bueno, entonces este es el contenido de la charla. Vamos a empezar con una introducción. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología, después de la fisiología de la producción y el drenaje del humor acuoso y después de la fisiopatología de por qué se produce esta patología. Después vamos a hablar del tratamiento, un poquito del tamizaje y por último vamos a dar unas conclusiones. Lo que va a pasar en esta enfermedad es que se va a dar un bloqueo repentino del ángulo de drenaje del humor acuoso. Esto normalmente se va a dar en ojos predispuestos por unos ángulos estrechos y normalmente pues nosotros escuchamos diferentes términos, dentro de ellos glaucoma agudo o glaucoma por sierra angular, pero pues el término más adecuado sería un sierra angular agudo, una crisis por sierra angular, porque cuando ya hablamos de glaucoma ya estamos hablando de una neuropatía que en estos pacientes pues inicialmente no tenemos evidencia. Definiciones importantes a tener en cuenta en este tema es una sospecha de cierre de ángulo primario, es un contacto hirido trabecular mayor a 180 grados, no va a tener una presión intraocular normal y no va a tener evidencia de una neuropatía. Un sierra angular primario es este mismo contacto hirido trabecular con sinequias anteriores o con la presión elevada, pero nuevamente no vamos a tener la neuropatía. La crisis por sierra angular es cuando se va a dar este cierre abrupto de la malla trabecular en 360 grados que va a generar un aumento repentino de la presión muy alto y por último el glaucoma primario de ángulo cerrado es este mismo contacto en 180 grados con sinequias y en este sí va a haber presión elevada y la neuropatía óptica que es como lo que lo diferencia pues de los anteriores. El cierre angular agudo se considera una emergencia ocular porque puede tener repercusiones graves en la acudeza visual pues de los pacientes y se debe tratar con gran urgencia. Dentro de la epidemiología la OMS clasifica el glaucoma como la primera causa de ceguera irreversible. Actualmente aproximadamente 20 millones de personas padecen de un glaucoma primario de ángulo cerrado y esto pues han propuesto que esto se puede exponenciar en hasta 34 millones de personas afectadas en el 2040 y hasta un 5.3 millones van a ser ciegas o con una pérdida visual muy importante. Dentro de los factores de riesgo de estos pacientes es una edad avanzada, ser de sexo femenino, tener ascendencia asiática o tener un antecedente familiar del cierre angular. Adicionalmente hay factores oculares que nos van a predisponer a hacer un cierre de ángulo. Tenemos factores tanto anatómicos como fisiológicos. Dentro de los anatómicos el más importante es tener una cámara anterior poco profunda. También tenemos un iris con mayor curvatura, área o grosor, unos cristalinos más gruesos y con mayor bóveda, una menor longitud axial del globo ocular, un pequeño diámetro corneal, un aumento de la curvatura corneal posterior y una disminución de la altura corneal. Y con respecto a los factores fisiológicos, si el iris pierde menos o gana más volumen al momento de la dilatación o si hay un derrame por oideo. Es muy importante que nosotros sepamos que estos factores de riesgo no van a estar solamente en el ojo afectado sino que también los vamos a encontrar en el ojo contralateral. Listo. Entonces ya vamos a empezar a hablar como de la fisiología. Entonces para empezar a hablar vamos a mirar cuáles son las estructuras pues que están en el ángulo. Entonces el número uno estaría indicando el cuerpo ciliar que a través de sus procesos ciliares se va a dar la producción del humor acuoso. En el número dos estaríamos representando la cámara posterior, el tres el iris, cuatro el cristalino, el cinco estaría demostrando pues como ese paso del humor acuoso a través de la pupila, el seis sería la córnea, siete la malla trabecular, el ocho el canal de slén y el nueve estaría pues como representando la vía alterna del flujo del humor acuoso que sería la vía oescleral que ahorita vamos a hablar pues de esta. Entonces vamos a empezar con la producción del humor acuoso. Como ya dije se va a producir en los procesos ciliares del cuerpo ciliar aproximadamente van a ser 80 procesos ciliares que van a tener un doble pues una capa doble de epitelio que va a descansar sobre un estroma y además está muy vascularizado por capilares penestrados. Estas dos capas de epitelio que son el pigmentado y el no pigmentado van a tener sus superficies apicales que van a apuntar la una hacia la otra y van a tener unas uniones estrechas que es lo que va a generar pues como la barrera de allí en la formación del humor acuoso. El epitelio no pigmentado adicionalmente tiene muchas mitocondrias, microvellosidades y organelas porque allí es donde se va a dar especialmente la producción del humor acuoso. Este humor acuoso tiene una tasa promedio de producción de 2 a 3 microlitros minuto la cual va a disminuir más o menos un 50% durante el sueño y esta se va a ir renovando de manera cíclica durante cada 100 minutos. El humor acuoso entonces va a pasar a la cámara posterior por diferentes mecanismos en donde el principal es la secreción activa que es un transporte de energía de los iones como el sodio, el cloro, el bicarbonato en contra de un gradiente electroquímico es decir que este necesita energía y se ha visto que la anidrasa carbónica tiene pues como participación en esta secreción activa. Adicionalmente está la ultrafiltración que es por el gradiente de presión que se va a dar en los capilares y pues la presión intraocular que lo que va a hacer es que la presión de los capilares es más alta y por eso va a permitir que el humor acuoso fluya pues como a la cámara posterior y por último tenemos la difusión simple que es el movimiento pasivo de los iones dependiendo de la carga y la concentración este no va a requerir pues como energía y ya pasando al trenaje entonces tenemos dos vías la vía trabecular que es la convencional y es sensible a presión y la vía uescleral que es la vía alterna y no es sensible a presión. Entonces empezando con la vía trabecular entonces como ya vimos a producir en la cámara posterior, pasa pupila, cámara anterior y va a llegar a la malla trabecular. La malla trabecular tiene como tres sectores o componentes en donde está el uveal después del córneo escleral y después del yuxa canalicular que allí en este último es donde se va a producir la mayor resistencia al flujo del humor acuoso y también se va a generar como una válvula de una sola vía para que haya un flujo masivo del humor acuoso pero este no se pueda devolver. Posterior a esto va a pasar al canal de Schlem, después a los canales colectores, a las venas acuosas y va a pasar a la circulación sistémica por las venas epiesclerales y por último pues ya va a llegar al seno cavernoso. Y la vía uveal escleral que es más o menos el 10% del flujo pues que se va a drenar del humor acuoso se denomina pues como cualquier flujo de salida que no sea el trabecular y lo que va a pasar pues que es lo que está representado en la imagen con el cuadrito morado es que va a entrar el humor acuoso a la raíz del cuerpo ciliar en los haces intersticiales y ahí se va a meter, va a pasar al espacio supraciliar y supracoroideo, va a salir a través de la esclera los tejidos extraoculares y finalmente va a drenar al sistema linfático. Es muy importante pues como el equilibrio entre la producción y el drenaje porque esto es lo que nos va a dar la presión intraocular, entonces lo que va a pasar en el cierre angular es que él se va a seguir produciendo pero no se está drenando, entonces se va a aumentar la presión. En el cierre angular, cuando hablamos de un cierre angular primario es cuando hay este contacto entre el iris y la malla trabecular pero no está asociado como a otras enfermedades oculares o sistémicas y este aumento de la presión entonces se va a dar por una obstrucción mecánica de la red trabecular por el iris por una obstrucción por productos inflamatorios y lo que esto va a llevar es a un daño funcional de esta red trabecular, entonces no va a drenar pues el humor acuoso. El cierre angular lo podemos clasificar en primario y secundario, como ya vimos el primario es el que no se asocia como a otras patologías y tenemos el bloqueo pupilar y el iris platón donde el bloqueo pupilar es como el principal mecanismo que es el que vamos a ver hoy que ya se los voy a explicar y el secundario puede ser con o sin bloqueo pupilar, con sería inducido por el cristalino un bloqueo pupilar afáquico y las sinequias posteriores y sin bloqueo pupilar puede ser por un mecanismo de tracción anterior o de empuje posterior en donde pues el de empuje posterior puede ser el glaucoma maligno o si hay por ejemplo algún derrame coroideo pues que empuje desde atrás. El bloqueo pupilar entonces lo que va a pasar es que el humor acuoso al salir por la pupila va a encontrar una resistencia y no se va a poder drenar, entonces la presión de la cámara posterior se va a aumentar y se va a abombar el iris y por eso es que el iris va a tener contacto con la malla trabecular y se va a frenar pues como una salida de este flujo. Como ya dijimos esto se va a dar en ovos que estén anatómicamente predispuestos. Entonces acá está pues como la representación gráfica de lo que les acabo de explicar entonces aquí abajito vemos que pues como que el flujo de salida encuentra aquí como una obstrucción a nivel de la pupila y se aumenta la presión de la cámara posterior y se va a abombar el iris y tapa la malla trabecular. Es muy importante que sepamos identificar cuándo posiblemente podría estar ocurriendo un mecanismo secundario porque si no lo identificamos y damos la pilocarpina, la pilocarpina puede generar pues como de manera alterna puede generar como un desplazamiento del cristalino y del iris hacia anterior y puede empeorar el cuadro en estos mecanismos secundarios. Entonces siempre debemos comparar entre los dos ovos la profundidad de la cámara anterior central y si hay una simetría que eso nos lleve a pensar en un mecanismo secundario y no darle la pilocarpina sino más bien tratarlos con la tropina o el clopentolato. Aquí tenemos, vemos que hay muchos medicamentos que pueden exacerbar un cierre angular dentro de ellos están las sulfas, los agonistas del receptor dopaminérgico, los agonistas adrenérgicos, los anticolinérgicos que los anticolinérgicos lo que van a producir es que dilatan la pupila y esa se bloquea mientras que los colinérgicos como vimos van a generar un desplazamiento anterior del iris y del cristalino y pues esa sería como la diferencia entre los dos mecanismos. Y también tenemos los anticoagulantes que pueden producir una hemorragia masiva por oidea y puede generar pues también desplazamiento de todas las estructuras hacia adelante. En los pacientes que más riesgo hay pues como de que estos medicamentos colinérgicos nos den un cierre angular son los pacientes que tienen una debilidad sonular o un síndrome de exfoliación, entonces para que pues si tenemos a estos pacientes pues evitar como esos medicamentos colinérgicos. Entonces ya pasando pues ya como a la clínica y lo que vamos a ver en estos pacientes es algo que se presenta de manera abrupta, es un paciente con ojo rojo, doloroso que va a referir visión borrosa o visión de halos, un lagrimeo y también puede tener síntomas sistémicos como náuseas, vómitos, sudoración y hasta bradicardia. Y ya los signos que nosotros vamos a buscar pues como al examen físico entonces vamos a objetivizar esa disminución de la agudeza visual, vamos a mirar qué tan alta está la presión intraocular, vamos a ver una pupila midriática o semimidriática a reactiva, por el aumento de la presión esto nos va a dar un edema corneal, inyección ciliar, los vasos del iris pueden estar congestionados o puede haber una atrofia del iris, podemos ver sinequias anteriores, el signo de Glauconflecken que son opacidades que se dan en la cápsula anterior del cristalino y dependiendo de qué tanta inflamación haya puede haber reacción en cámara anterior de células y flare. Aquí vemos algunas imágenes de lo que veríamos entonces, vemos la inyección ciliar, la pupila semimidriática, reactiva, el edema corneal y en la imagen acá a la derecha vemos el signo de Glauconflecken que son como estas opacidades que se ven ahí en la cápsula anterior del cristalino y pues acá les quería mostrar pues cómo se vería pues como una reacción inflamatoria pues de la cámara anterior en la imagen de abajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes? Pues la clínica es como muy disiente, ¿cierto? Entonces nosotros con clínica podemos diagnosticar a estos pacientes con los hallazgos que ellos nos refieran y lo que encontremos en la lámpara de hendidura. Y en estos pacientes siempre deberíamos intentar hacer gonioscopía que nos va a mostrar el contacto iridotravecular en 360 grados y pues esto sería pues como les trae aquí la clasificación de Schaffer que es la que más se usa en la gonioscopía que nos va a clasificar qué tan ocluido está el ángulo. Va del 0 al 4, el 0 que sería este de acá sería un ángulo cerrado por un contacto iridocorneal, el grado 1 ya alcanzamos a ver la línea de Schoalbe pero también es un ángulo muy estrecho, el grado 2 ya vemos la malla trabecular, en el grado 3 el espolón y en el grado 4 que ya es un ángulo totalmente abierto vamos a alcanzar a ver la banda del cuerpo ciliar. En estos pacientes adicional hacerles la gonioscopía deberíamos también hacerles indentación para ver si este bloqueo puede ser reversible o sea si es por aposición o si es irreversible por sinequias y adicional como vamos a estar abriendo el ángulo eso también puede ser terapéutico para interrumpir como algunos síntomas del ataque del cierre angular aunque este pues no va a ser como el tratamiento definitivo pero pues nos puede dar como una llana en estos pacientes. Y también es muy importante hacer la gonioscopía al ojo contralateral porque como ya vimos los dos ojos van a tener como la misma configuración y en caso de que haya una simetría importante esto también me debe indicar que probablemente haya una causa secundaria que yo deba buscar. Dentro del tratamiento entonces hay tres principios básicos hay que reducir rápido esa presión intraocular hay que cambiar la configuración de ese ángulo y dar un manejo definitivo para que no haya recurrencias y pues no se produzca como nuevamente este aumento de la presión intraocular de manera crónica. Entonces el manejo lo vamos a dividir entre médico y quirúrgico. Vamos a hablar primero del médico entonces vamos a dar siempre a estos pacientes analgesia y antiemétricos los hipotensores oculares que pueden ser tópicos o sistémicos que a lo que nos van a ayudar es a disminuir esta presión que disminuye el edema corneal para nosotros poder hacer posteriormente pues como nuestro abordaje quirúrgico definitivo y también pues dependiendo del grado de inflamación de estos pacientes dar esteroides. Entonces vamos a empezar con los hipotensores tenemos pues diferentes clases de medicamentos está la anidrasa los inhibidores de la anidrasa carbónica que los podemos dar tópicos o sistémicos los beta bloqueadores tópicos los agonistas alfados tópicos los hiperosmóticos sistémicos que pueden ser dados tanto via oral como intravenosa y los mióticos tópicos entonces ya vamos a hablar de cabo. Los inhibidores de la anidrasa carbónica van a disminuir la producción de este humor aposo porque ya vimos que la anidrasa carbónica participa en la secreción activa de esta sustancia y pues como cosas importantes a tener en cuenta es que puede tener efectos adversos importantes puede producir alteraciones hidroelectrolíticas como una hipocalemia dermatitis, sabor mecánico si lo vamos a dar vía oral puede dar intolerancia gástrica puede dar síndrome de Steven Johnson son inalitiasis renal y si lo vamos a dar de manera tópica puede dar irritación de la conjuntiva o demacorneal y también es muy importante tener en cuenta en qué pacientes no lo vamos a poder dar pacientes con insuficiencia renal, hepática o suprarrenal pacientes de embarazadas o con alteraciones hidroelectrolíticas que tengan alergias a las urpas o pacientes con anemia falciforme entonces la dosis si lo vamos a dar vía oral que es la cetazolamida damos 500 miligramos iniciales y después vamos a dar 250 cada 8 horas por 3 días también lo podemos dar de manera tópica aunque pues se ha mostrado que darlo solamente tópico no es tan efectivo entonces se prefiere pues dar como sistémico pero tenemos la urinsolamida y la dorsolamida que se pueden aplicar 2 a 3 veces al día pues en el ojo afectado después tenemos los agonistas alfa 2 que son tópicos estos van a disminuir la producción del humor acoso porque van a inhibir el AMP cíclico como efectos adversos pueden dar con multivitis una estimulación simpática hipotensión, boca seca y retracción palpebral y estos van a estar contraindicados en menores de 14 años y pacientes que usen inhibidores de la monoaminoxidase la dosis entonces aquí tendríamos la brimonidina que es una gota en el ojo afectado cada 8 horas luego seguimos con los beta bloqueadores que lo que van a hacer es que por inhibición de la sodio potasio ATPase van a disminuir la producción del humor acoso es muy importante tener pues como en cuenta los defectos adversos porque en pacientes que tengan alguna patología cardíaca pues hay que tener precaución porque puede dar síntomas sistémicos por el bloqueo beta adicionalmente puede dar hiposecreción lagrimal anestesia corneal y cefalea las contraindicaciones pues para dar estos medicamentos sería un bloqueo de segundo a tercer grado una falla cardíaca asma y EPOC y pues en pacientes que ya estén recibiendo beta bloqueadores pues vía oral pues intentar evitarlos entonces aquí tendríamos el timolol que sea una gota en el lobo afectado cada 12 horas cuando se va a dar en combinación el beta bloqueador con los alfa pues con las ocanostas alfa este en vez de darlo tres veces al día los podemos dar los dos juntos cada 12 horas listo siguiendo con los hiperosmóticos sistémicos que pueden ser tanto vía oral o sistémica que pueden ser tanto vía oral o intravenoso los vamos a usar si el manejo médico inicial falla pues es un paciente refractario o si la presión intraocular está muy alta normalmente mayor a 50 milímetros de mercurio como primera línea tenemos la glicerina que se da vía oral 1 a 2 gramos kilo dosis y se puede repetir cada 5 horas dependiendo pues si el paciente lo necesita y también tenemos el manitol 1.5 a 2 gramos kilo dosis que se va a pasar en 30 minutos siguiendo con los mióticos tópicos que es la pilocarpina lo que van a hacer es que causan como la constricción pupilar que lo que va a hacer es que va a alejar pues como hace iris de la malla trabecular se da una gota en ambos ojos en el otro ojo pues el que no está afectado se va a dar para que no se precipite pues como un cierre angular porque ya sabemos que los dos ojos tienen una configuración muy parecida y se puede dar hasta 4 veces al día dependiendo como de la respuesta del paciente es importante que estos los demos cuando cuando el paciente ya tenga una presión menor a 50 milímetros de mercurio porque por encima de esta va a haber una isquemia del esfínter del iris entonces no se va a prohibir como el efecto que nosotros necesitamos siguiendo con los esteroides entonces esto es para disminuir la inflamación ocular antes de pues como el tratamiento quirúrgico que nosotros vamos a hacer se usa la prenisolona tópica al 1% se da cada 5 minutos por 3 veces y luego se da de 4 a 6 veces al día dependiendo pues como de que tanta inflamación tenga el paciente es importante que estos los iniciemos después de ya haber hecho pues como el tratamiento hipotensor inicial ya siguiendo con el manejo quirúrgico pues el el que siempre hay el que siempre se ha considerado como el gol de estándar es la iriotomía periférica con láser porque esta nos va a eliminar el bloqueo pupilar entonces lo que nos va a dar es como una vía alterna para que este humor acuoso pueda pasar de la cámara posterior a la cámara anterior y nos va a eliminar pues como esta resistencia al flujo pero lo malo es que para poderla realizar necesitamos tener una claridad corneal que en estos pacientes sabemos que por el aumento de la presión intracular no vamos a tener entonces tenemos como diferentes alternativas tenemos la iridoplastia láser que se puede dar en pacientes que no responden a la terapia médica y no podemos hacer la iridotonía en ese momento como riesgos tenemos que puede generar una quemadora corneal o pérdida de células endoteliales y aquí veíamos pues como una foto de cuáles serían las iridoplastias y aquí como a las 8 vemos ya que ya le hicieron la iridotonía al paciente aquí les traigo entonces un estudio que hicieron del tratamiento médico inicial versus hacer la iridoplastia pues como a los pacientes de manera inicial entonces lo que encontraron es que en el grupo que les hicieron la iridoplastia de manera inicial si tuvieron una reducción más rápida de pues como la presión intraocular a los 15 minutos a la media hora y a la hora pero ya a las 2 horas ya le empezaba a ver como ya muy equiparable al grupo que tenía solamente el tratamiento médico entonces pues en los pacientes en los que necesitemos como bajar esta presión más rápida la iridoplastia sería pues como una alternativa si tenemos pues como la disponibilidad del láser sin embargo a estos mismos pacientes se les hizo un seguimiento por 15 meses y se vio que no hubieron diferencias estadísticamente significativas en los pacientes en los que se les hizo una iridoplastia inicial o el tratamiento médico en cuanto pues como a la presión intraocular final y al número de medicamentos hipotensores que iban a recibir pues como para el tratamiento crónico entonces en realidad pues esto demostró que darles el tratamiento médico a los pacientes no es que sea inferior sino que pues a largo plazo no van a tener pues como diferencias como en el resultado también tenemos en pacientes que no tengamos pues que no respondan bien al manejo médico y no tengamos disponible en láser podemos hacer una parasiéntesis de la cámara anterior esto va a generar un efecto temporal porque pues no está resolviendo el bloqueo pupilar entonces a medida pues que se vaya siguiendo produciendo el humor acoso pues se va a volver a aumentar la presión y además puede generar daños a nivel del iris del cristalino o del endotelio corneal porque como sabemos esos pacientes tienen una cámara anterior muy estrecha y pues además tienen pues como el edema corneal y todo pues lo que hace más difícil este procedimiento acá se hizo un estudio que mostraba la eficacia y la seguridad de hacerles una parasiéntesis inmediata entonces se encontró que en los pacientes de los que se les hizo la parasiéntesis inmediata tenían un alivio de los síntomas de manera radical súbito sin recurrencia del dolor en las siguientes 24 horas el edema corneal resolvía más rápido y pues se podía llevar estos pacientes a intervención con iridotomía láser antes de lo que es posible convencionalmente pero como ya dijimos no va a resolver el bloqueo pupilar entonces pues igual a las dos horas como vemos tienen una disminución súbita de la presión intraocular pero ya a las dos horas pues como no resolvimos el bloqueo pupilar pues van a ser comparables los dos grupos pero si necesitamos pues si tenemos un paciente con una presión demasiado alta y la necesitamos bajar pues rápidamente esta sería pues como una muy buena opción y pues como otra opción de tratamiento sería la extracción del cristalino pero esto va a ser difícil porque es nuevo inflamado con una cámara anterior estrecha pues poco profunda y va a tener edema corneal todavía no se ha decidido cuál es la mejor ventana de tiempo para hacer pues como este procedimiento entonces hay que mirar riesgo beneficio en cada paciente individual y pues aquí les traigo como varios estudios que pues como la experiencia que han tenido como diferentes grupos con esta cirugía entonces a estos pacientes se les hizo la faco aproximadamente siete días después de la crisis por sierra angular y lo que encontraron es que iban a tener una cámara anterior poco profunda sin equeas posteriores la pupila no dilataba el iris estaba atrófico y atónico hay un edema corneal importante y las onulas iban a estar más débiles de lo normal entonces pues ellos decían que esto aumenta el riesgo de la cirugía y la conclusión que ellos tuvieron es que recomiendan la cirugía aproximadamente al mes de ya resolver la crisis por el sierra angular este es otro estudio en el que compararon la faco temprana o la iriotomía después de resolver pues la crisis por el sierra angular se les hizo seguimiento a estos pacientes al día uno semana uno y por varios meses hasta el mes 18 y vieron que la faco pues como a largo plazo tenía pues es más efectiva para prevenir el aumento de la presión intraocular que la iriotomía lo que sí recomiendan es que se haga pues la cirugía pues la faco después de que ya el ojo ya esté como más calmado más desinclamado y ya pues para reducir las complicaciones intraoperatorias que ya habíamos pues visto entonces aquí vemos que en el tiempo de seguimiento 3, 6, 2 y 18 que siempre el grupo de la faco tenía tasas acumulativas de aumento de la presión intraocular menores que en el grupo de la iriotomía y este es otro estudio en los que les hicieron una faco temprana en los pacientes con cierre angular primario y entonces lo que hicieron es que separaron a los pacientes en dos grupos los pacientes que tenían una catarata visualmente significativa les hicieron faco más la iriotomía pues que se les hace inicialmente después de abortar la crisis la faco se las hicieron seis semanas después de la crisis y los pacientes que tenían cristalino transparente solamente les hicieron la iriotomía y siguieron estos pacientes en el tiempo lo que encontraron es que había diferencias estadísticamente significativas en el control de la presión intraocular a largo plazo entonces y además encontraron que los pacientes con solamente la iriotomía tenían mayor fracaso al tratamiento y requerían más tratamientos como tópicos para lograr este control de la presión intraocular entonces en un paciente en el que ya tengamos como unas buenas condiciones que sea candidato a la faco y haya tenido una crisis posibilidad angular pues la faco pues es una muy buena opción listo entonces ahí terminamos como el tratamiento tanto médico como quirúrgico y es muy importante como ya vimos que el otro ojo también tiene riesgo de hacer el cierre angular se ha visto que hasta la mitad de ellos puede sufrir una crisis en 5 años a estos pacientes se les debe hacer iriotomía láser profiláctica en el otro ojo que no estuvo afectado y pues es muy importante que todas las personas mayores de 40 años que consulten al oftalmólogo se les debería hacer una gonoscopia tan siquiera una vez en la vida porque como vemos el glaucoma es una enfermedad silenciosa que muchas veces no va a presentar síntomas hasta que ya esté muy avanzada y pues realizando la gonoscopia identificando pues como estos ángulos ocluibles podemos tener como un tratamiento preventivo con por ejemplo la iriotomía para que no lleguen a ser como el cierre angular agudo que puede dejarles como unas secuelas importantes en la visión a todos estos pacientes después de la crisis por el cierre angular se les debe monitorear ver como quedó el nervio óptico tanto pues como estructural y funcionalmente entonces les vamos a mandar unos campos visuales y una OCT y acá en este estudio entonces lo que se vio es como que predictores daban como una peor respuesta pues como en los campos visuales entonces era un estudio retrospectivo con 50 pacientes y les hicieron un seguimiento un año después del episodio agudo encontraron que 25 pacientes ya la mitad tuvieron diferentes defectos en el campo visual y que los mayores predictores para estos pues como estos años en el campo visual eran mayor duración entre el inicio de los síntomas y la disminución de la presión una presión intraocular pues en el momento de la presentación más alta y una curvatura del iris en la medición basal de la OCT de serenito anterior como conclusiones pues esta es una patología que requiere un manejo urgente porque pues puede tener como una afectación importante de la calidad visual de los pacientes su tratamiento va a incluir un tratamiento tanto médico como es quirúrgico ya definitivo y que a largo plazo la FACO va a tener un mejor control de la presión intraocular ya muchas gracias hay dos lentes el de tres espejos que tiene un soporte que te va a poner a nivel el soporte escleral entonces te da la la indentación la de en 360 grados y es más pareja el de SANS solo tiene el soporte corneal entonces la indentación no es completa eso lo como primero que cuando usted hace una iridectomía el spot necesario para usted saber que por ahí va a filtrar algo ¿cuál es? o sea el tamaño el tamaño de la iridectomía 50 o sea usted pone el spot en 50 y usted sabe que con ese spot por ahí va a pasar líquido es lo mínimo pues usted hace iridectomías más grandes y el lugar a nosotros nos enseñaron de 11 a 1 pero hace 5 o 7 años en cualquier lugar donde usted encuentre mayor adelgazamiento del iris y sirve nosotros nos tocó hacer iridectomías quirúrgicas pero ya no se hace pues obviamente pero cuando eran superiores por eso nos tocaba hacerlas en eso pero las láser se pueden hacer en cualquier lugar bueno y ¿cuánto tiempo le hace el tratamiento agudo que usted nos planteó a un paciente? o sea ¿cuánto tiempo vas a alargar? en el caso de que es un paciente que es una EPS que no le van a hacer la iridectomía a los 2 o 3 días sino que va a ser más diferido el problema pero entonces el problema es que si usted le hace esta sola mía el paciente va a empezar a exacto exacto si usted le va a dar un tratamiento tópico lo va a hacer pues la evaluación le va a pedir todos los exámenes con los dijes todo cierto para ver pues qué le pasó por esa crisis pero el paciente se debe quedar con tratamiento full mínimo por 3 a 5 días pues me entiendes que usted sepa que esté seguro que está y el otro ojo obviamente también tratarlo como lo dijiste pues que no se exacto bueno y no mi reina exacto hacer el tratamiento con láser pues todos hemos visto es 1A pues o sea qué se encuentra uno a veces cuando pide UVM que no comentaste pues que ahorita a veces se piden UVM para mirar el ángulo entonces usted en la UVM te van a medir los 4 superior inferior y que sea menos de 20 grados con menos de 20 grados entonces usted toma la decisión de hacer una heredectomía también le pueden describir quistes de iris entonces el quiste de iris si vos le pegás con el láser vos vas a ver que por la heredectomía va a salir un líquido blanco o a veces punticos blancos así es porque le pegaste el quiste puede inflamar un poquito más al otro día pero de ahí no pasa Otra cosita también la heredectomía se hace si no hay cinequias anteriores si hay cinequias anteriores mi conducta es otra mi conducta es ya hacer una faco y poner un mic o hacer una traecolectomía y yo visto que la traecolectomía cada vez está haciendo menos porque hay opciones pero si tú tienes cinequias con una heredectomía ni siquiera con heredoplastia le vas a hacer ni cosquillas ¿cierto? tener también en cuenta que en este tipo de pacientes lo más definitivo en la mayoría de los casos si no hay cinequias anteriores va a ser faco o sea los estudios cada vez se aproximan más a que estos pacientes si uno de manera temprana les hace faco el paciente va a disminuir mucho más el riesgo de hacer una crisis por cierre angular y la heredoplastia que de pronto la pusiste como una opción me dijiste la heredotomía no se hace cuando la cornea está opaca pero si la heredoplastia la heredoplastia es más difícil de hacer si la cornea está opaca porque yo necesito tener cornea clara para poderlo realizar es muy interesante hay que colocarle solución salida hipertónica cinco veces al día para que la cornea te prepara un poquitico y acerre ¿entiendes? es como el directo ahí para eso y yo tuve la experiencia con un paciente un sábado en la tarde pues que mejor dicho no se puede hacer nada que tiene una crisis por cierre angular y con una glaucomatóloga con María Fernanda Neira le hicimos una paracentesis y funcionó ¿cierto? ahora ahí está el problema de que baja la pío muy rápidamente y en la literatura clásica dice que uno no debe bajarla pío muy rápido ¿cierto? entonces uno queda como en que es esa vaina y tener muy en cuenta la glicerina cuando lo llamen amigos desde pueblos y todo eso o la glicerina o la cetazolamida son excelentes opciones y la que la glicerina es dar labral entonces es muy buena opción muy bien muy bueno muy bueno si tiene un problema es que no tiene la opción porque no va a ir nada pero es que le lo tiene la paracentesis no perdón o sea se ha visto que si es que solo el conflicto como para entrar en el punto no usted al abrir está abriendo el ángulo de prensa el huequito no te da vos haces la iriotomía para que pueda darse una igual las depresiones y se ahora y se va ahora se va a quedar pegado se va a reemplazar el clave mientras que le doy clase al sistema para que se retraje entonces va a ayudar más de hecho hay glaucomatólogos que son pues que le dicen a uno que haga más iridoplastia pues en la crisis por ser angular pero la experiencia es que la iriotomía si no tiene cinequias funciona mientras usted ya está pensando en hacerle faco a ese paciente porque hay ya mucha inclinación por hacerle faco a esos pacientes de manera muy temprana y les controla la presión a largo plazo mucho más comparado a otras cosas vamos a ver de pronto otra cosa que yo alguna vez me pregunto y es uno como como diferencia una cinequia o como diferencia uno por la asculatura periferica y es que todo lo que pasa el espolón está eso ahí respondiste la paso que pasa el espolón o pero es sin exacto y además la indentación cuando no hay cinequias con la indentación ves que abre el ángulo si no te abre con indentación entonces está en el chile le acerca el otro el otro no está encramado ni nada o le ves entonces no tiene cinequias entonces usted va a pasar otro y usted ya sabe lo ha dejado siempre hay que revisarlo a los otros no pero ya no veíamos antes no ya se le hace directo mira toda la sospecha que hay entonces todos los pero antes no había nada hace y así lo no